competencia por caminos rurales que no contó con la presencia de tanta gente como en la fecha anterior fueron menos de 100 cerca de 80 los participantes que estuvieron involucrados en esta fecha organizada por la asociación herencia de este deporte fecha que como es habitual comienza bien tempranito pasadas las 10 30 de la mañana se dio largada a esta competencia donde se impuso matías lópez el flamante ganadores mientras que en las damas cintia lió fue la triunfadora matías lópez de generar las eras cintia lió de cañuelas entre los atletas locales en la categoría 25 29 años como lo marcamos el primero fue matías lópez de 45 49 horacio brusón y con la tercera ubicación en la categoría 55 59 años carlos calderón fue el cuarto quinto nestor mena mientras que las damas liliana gonzález en la categoría 55 59 años se quedó con el segundo puesto como lo marcamos fueron 84 los atletas y por inter por este medio la asociación herencia quiere agradecer al hospital por la ambulancia y también a la policía que siempre están en estas pruebas atléticas que se desarrollan una vez por mes en generar las heras la próxima fecha va a ser el 22 de septiembre 7 y 4 kilómetros de esta manera va a terminar el campeonato local va a ser la última fecha la del 22 del 9 campeonato que en esta ocasión va a terminar antes los momentos finales de la prueba y a continuación el testimonio de algunos de los protagonistas hiciste una muy buena carrera no pensé que iba a salir también no tenías pensado ganar no tampoco no pensé hay muchos que son buenos acá que vinieron a correr a otro lado fue bastante bueno el que salió segundo tercero venían espectacular haciendo una carrera bueno contanos habitualmente corre en otros lugares como como es tu preparación si empecé a correr igual hace poco de vuelta porque había dejado como cinco años dejé de correr y volví a retomar ahora hace poquito ya llevo con esta la tercera carrera que llevo ya la verdad que la carrera estuvo muy linda y el día nos acompañó y la verdad que el lindo recorrido que fue coroscanti entramos por la ciudad y después nos metimos en el campo la verdad que muy linda la carreta dura pero linda generalmente si participo en este tipo de pruebas somos de moreno venimos un equipo de moreno más o menos de 20 personas que hacemos deportes hacemos trías corremos nadamos así que lindo y bueno ya es la segunda vez que nos invitan y bueno vinimos a participar nuevamente acá que es muy lindo la acera